La inversión es de un poco más de 250 mil dólares, así lo confirmaron los socios de Grand Mall, quienes anunciaron que es una tienda por departamento donde hay muchos productos de calidad. Cosmético, ropa de niño, dama, caballero, hogar, hay de todo. ¿Y los precios y la calidad? Calidad alta, precio accesible para toda la familia nicaragüense. ¿Y qué metas tienen o planes tienen ustedes aquí en Nicaragua? De expandir más en los departamentos, vamos a tener muchas sorpresas para las familias nicaragüenses aquí en Nicaragua. En esta mega tienda se está generando empleos a jóvenes. Esto de Grand Mall Nicaragua, la tercera sucursal, la verdad estamos súper contentos de estar invirtiendo en Nicaragua y también ser generadores de empleo, eso es lo más importante en estos tiempos. Por supuesto, son casi 30 empleos que estamos generando, o sea, 30 familias estamos ayudando. Dijeron que la inversión se debe por la seguridad que hay en el país. Seguro que sí, Nicaragua es un país muy seguro. Nicaragua es un país que últimamente es el mejor avanzado en todo Centroamérica. Según todos los proveedores de nosotros, Nicaragua es el país que ha levantado mucho en el comercio. Nosotros hemos abierto muchas tiendas aquí en Nicaragua. Nosotros tenemos tres sucursales de Grand Mall, uno en Multicentro de las Américas, otro en Metro Centro y ese es el tercero en Plaza Inter. ¿Y piensan seguir allá en otros? Seguro que sí, en el interior de los departamentos tenemos planes para abrir tiendas más grandes también en el interior de Nicaragua. Los socios de Grand Mall son empresarios árabes que ya tienen varios años viviendo en el país. Ante Norpeña Solano, Crónica TN8.